y vamos a invitarlo a Facundo si le interesa que se prenda en esa comisión Facundo, es un placer hablar con vos de la peña de Nicochea Buen día, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles por la invitación con respecto a lo que hablaban creo que Pavón es un jugador que tiene que volver a su nivel en algún momento pero el upside es más raro pero sí creo que tenemos que agregar más cambios porque creo que tres cambios en el fútbol como es el plan dinámico y hay lesiones más en los partidos creo que tres cambios se ha quedado corto y hay que llevar cuatro cambios por partido creo que eso va a permitir que también haya un cambio en el partido, sea más dinámico y después, no sé la mayoría de los partidos la mayoría de los deportes tienen tiempos dentro de los cuartos o dentro de los tiempos mismos un minuto, digamos, ¿no? donde el técnico puede hablar con los jugadores un ratito eso yo lo veo en el Atlético de Madrid cuando van a tomar agua los agarra Simeone y los jugadores en un minuto parece que te cambia el chip entonces, eso creo yo que también le vendría bien al fútbol es difícil aplicar Facundo, te vas a tener que anotar en la comisión de salvemos al fútbol el de la lupación azul y oro porque ahí es donde se mata vos puedes decir cualquier cosa ahí, ¿eh? se mata ahí, Facundo ya están pateando calculá que ya están pateando los laterales en forma directa no, ya, te digo en un ratito más este gol entra, Semos pero no importa la cabeza vale doble claro, Palomita 3 como jugaba yo en la calle hace 100 años quiero aclarar que ahora, pandemia mediante en el fútbol europeo no, no en el fútbol en el fútbol general la FIFA está autorizando 5 cambios realizados en 3 intervenciones en 3 interrupciones eso es por los jugadores que no están, digamos en óptimas condiciones físicas, ¿no? hay que poner a la puntera de los nuestros ahora digo, hay que entender que el físico después de 4 meses parados bueno, lo dijo el otro día Pergolini en una charla que tuvimos que hicimos para el asocio interior y exterior con parte del departamento él dijo que Ruzo les había pedido 2 meses para pagar los jugadores o sea, para volver a jugar 2 meses o sea, si empezamos a jugar en septiembre ya tendríamos que estar entrenando ese es el problema que hoy a Boca se plantea de cara a la Copa Libertadores ¿no? que no va a tener tiempo para entrenarse sí lo de la Copa Libertadores me parece que en algún momento más allá de los negocios de los amigos paraguayos van a tener que charlarlo serenamente porque nosotros vemos como decía Héctor recién jugadores europeos el deporte de elite cuando vos tenés un deportista de elite y lo sacaste del ritmo de competición totalmente volver a poner a un deportista de elite cuesta mucho esfuerzo además de las posibilidades de las lesiones te metimos en el tema del fútbol de lleno Facundo cosa que nos encanta hablar de fútbol a nosotros nos encanta hablar de fútbol y discutir pero contanos más o menos sobre las peñas de Necochea qué cosas están haciendo bueno yo junto con mi novio y unos amigos formamos la peña Somos Boca Necochea en primer lugar porque la peña que tenía la ciudad no le daba lugar a gente nueva entonces tuvimos que hacer nuestro camino y y nada la verdad que este año hemos viajado a todos los partidos de Boca de local llenando en cada viaje un micro cuando antes la peña que estaba decía que no no ponía micro porque la gente de Boca de Necochea no quería viajar no parecía una mentira porque como te digo llevamos 55 personas en cada viaje que hicimos en un micro en óptimas condiciones dándole al socio un buen servicio y sobre todo transparente que antes no lo pasaba y bueno junto con mi novia también estamos somos colaboradores del departamento trabajamos muy cerca de Carlos Colombo que es el presidente junto con Marta Higuero que creo que es la ocupación de ustedes también así es es parte de Higuero se dedica a remar y remar bueno es una genia Marta bueno junto con Marta cuando empezó este tema de la pandemia del departamento lo que se buscó fue darle algo al socio un servicio mantenernos cerca al socio a pesar de de la pandemia y bueno a mí se me ocurrió hacer una trivia y bueno en esa trivia que armamos que ya hablaron en el programa alguna vez Marta fue parte Marta el hijo de Marta Edgardo y otros chicos más hicimos la trivia Ceneise que la verdad fue un éxito pegó mucho y ahora lanzamos la segunda trivia Ceneise que tenemos el orgullo de haber de haber sido pioneros en eso del departamento y en esta ocasión tuvimos el atrevimiento de invitar a la gente de filiales o sea que va a ser boca interior y exterior más filiales la trivia y bueno a Mario le gustó mucho Mario fue encargado de conducir la final de la primera trivia que hicimos pero no hay ningún directivo a decir la verdad no hay ningún directivo que acierte ni el 10% de la pregunta de la trivia son difíciles son muy difíciles hay directivos Rosica por ejemplo secretario general participó en la semifinal y sabe mucho Rosica sabe mucho inclusive fue muy entretenida la semifinal que participó Ricardo porque Ricardo le dijo mira tenemos media hora porque después de media hora tenemos la segunda semifinal tuvimos que alargarlo porque él empezó a contar anécdotas de algún partido la pregunta de algún partido en particular y él se acordaba algo ese día y contó una historia ese día yo quiero aclarar Facundo me voy vamos a discutir ahora porque lo que yo digo que el ganador de la trivia que fue extraordinaria la trivia quiero decir que fue un verdadero lo sacamos en vivo lo sacamos en vivo salió en el diario local le dimos importancia y le vamos a dar muchísima a esta también pero digo no me digan que el ganador de la trivia sabe de fútbol tiene buena memoria no, no, no sabe de historia del club sabe sobre el estatuto del club también es verdad que el ganador no siempre sabe de todo quizá una pregunta de estatuto no la sabe pero la trivia lo divertido de la trivia es que no son preguntas de fútbol solamente preguntamos sobre el fútbol femenino preguntamos sobre el básquet sobre el gole entonces eso está divertido porque mucha gente sobre todo la gente más grande aprende de cosas de los chicos y los chicos aprenden mucho de historia que quizás no la vivieron entonces fue muy entretenido es verdad igual coincido con vos que no todos saben de fútbol de mirar fútbol es otra cosa pero no importa para nosotros es muy importante por esto que decís vos primero porque la gente grande aprende de los jóvenes y de los chicos que eso es importantísimo siempre la capacidad de poder aprender segundo porque es más variado no es solamente fútbol sino que toma todos los aspectos del club y de la historia del club la verdad que nos parece que fue una iniciativa excelente y vamos a publicitar y a darle a darle bomba a esta también el que sumen a filiales se pone áspera la cosa y bueno nosotros hablamos con los chicos de filiales y dijimos no hagamos un boca arriba de esto porque se va va a ser una guerra se cumple se cumple yo creo que ahí la idea nuestra es hacer dos bueno en realidad como ya está programada es hacer dos rondas clasificatorias donde vamos a tener los 16 mejores de interior y exterior y los 16 mejores de filiales y ahí un sorteo para que a la final nos pueden llegar dos de filiales dos de interior o mezclados esa es la idea que sea mezclado bueno la idea también de esta trivia al sumar a filiales es que participen más directivos en la anterior participaron Ricardo Rosica Carlos Colombo pero en esta queremos sumarlo a Chicho Cosentino del socio a Montero hay que sumarlo a Montero a Montero hay que sumarlo a Montero lo vamos a comprometer a Montero si, si, si hay que comprometer a Montero nada la idea es sumar a todos para que también la gente los conozca porque muchas veces que también está bueno el segmento de charlas en AC que estamos haciendo porque más allá de que a la gente le encanta que, no sé mañana por ejemplo va a estar Batavia y claro encontrarse con un campeón del mundo dos veces campeón del mundo más ganador de historia de lo que es fútbol porque la más ganadora es Chucosar está buenísimo pero también creo que está bueno que por ejemplo Pergolín se haya sentado hablar con los socios que se haya sentado Navarro y contados el proyecto de 360 eso está muy bueno sobre todo porque la gente empieza el socio empieza a conocer a estuvo Ricardo Rosiga también a los dirigentes del club a mí si me preguntás quién era el presidente socio en la gestión anterior no tengo ni idea quién era sinceramente a Chicho José Antonio lo conozco y lo puedo saludar si lo cruzo digamos entonces está muy bueno tener dirigentes que están cerca del hinche o sea recibir quejas de los dirigentes porque están haciendo y porque le conocemos la cara está buenísimo antes creo que la gente eran todos gerentes y eran gente no conocida digamos entonces eso esta charla Ceneis el Cito Zoom que estamos haciendo creo que está muy bueno desde ese punto de vista y también le hemos encontrado a la pandemia algo positivo que por lo menos llevale al club a un montón de partes del mundo porque la trivia por ejemplo participó gente de Sydney gente de Italia gente de España gente de Israel de Uruguay Estados Unidos Guatemala Honduras bueno Tierra del Fuego Salta y es increíble la verdad que es increíble encontrar una llave de la trivia a un tipo de Israel un tipo de Ushuaia es rarísimo y está bueno está bueno no hay club abierto si los dirigentes no están presentes y tienen relación directa con los socios lo mismo que no hay club abierto si no podés relacionarte con el resto del país y crees que Boca solo existe en la capital federal y a lo sumo en el gran Buenos Aires no hay club abierto si vos tenés hinchas en todo el mundo y no podés tener relación con ellos yo creo que la idea de un club abierto que se había prometido en la campaña electoral más allá de las dificultades objetivas y más que grandes que la pandemia del COVID impone se buscaron todas las posibilidades y la comisión directiva está abierta a todas las posibilidades como para que todos los socios nos sintamos parte de Boca y de la conducción de Boca y del destino de Boca que eso me parece que es lo más importante que podemos intentar lograr obvio vos sabés Héctor que yo también estoy haciendo el curso de dirigente que es parte de la Secretaría de Juventud que creo que es una herramienta gigante e importantísima para que todos los socios de Boca la puedan hacer en algún momento porque aprendes un montón el estatuto de Boca lo conoce muy poca gente y por ejemplo el curso de dirigente te enseña el estatuto te enseña un montón de cosas del club que creo que son importantes que las sepamos si queremos tener un club que nos represente de verdad y en este curso también hay charlas con los dirigentes y a todos yo les planteé lo mismo no siempre hicieron mi pregunta pero cuando la contestaron siempre fue la más respuesta cuál es lo principal que tiene un dirigente de Boca y la respuesta siempre fue honestidad y la otra que me quedó en las charlas es de las que hacemos nosotros con los del departamento es ¿qué esperas de acá a cuatro años cuando te vayas del club o termine tu mandato? si le preguntamos a Pergolín a Rosica a Meal ya sé la respuesta porque lo he tratado con él la respuesta es siempre la misma irme de acá pudiendo venir a la cancha el año siguiente y caminando por las calles como lo hago siempre y que la gente me dé la mano y ponían a la cancha como todos los días y está buenísimo que tengamos dirigentes y que crean que la honestidad es clave y que después de la gestión se supone que objetivos ponían a la cancha como venían antes cosa de que el presidente que teníamos antes no puede pisar ni siquiera no podía eso pisa para que la Sama puede pisar o sea pisa la Sama hasta ahí llega si 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 la cosa que es menor creo que los dirigentes hoy van recorriendo del club durante el partido vos te podés encontrar a Chicho en la Popular Sur exactamente no es que ahora que es dirigente se siente en su palco y el loco se queda ahí no eres el presidente de socios y cuando juega el partido cuando juega Boca el tipo está la mitad del partido en la Socios Sur sigue en el mismo lugar y escuchando a los mismos socios siempre para que le digan que está bien Mario dijo eso Mario dijo eso yo sigo yendo a mi platea como iba siempre y quiero seguir yendo a mi platea como iba siempre Carlos Colombo por ejemplo está hasta un minuto antes de que empieza el partido o es más debe llegar tarde yo no lo veo porque me era popular pero debe llegar tarde salvando a toda la gente que viene del interior y del exterior del país en el Quinquela esperando para saludarlo para darle la mano ver que necesitan y se juntan con a ver Boca tiene 250 no es en un exacto 250 peñas imagínense la cantidad de gente que recibe Carlos un día de partido así lo han visto si lo han visto a una vez está todo transpirado saluda a todo el mundo pero para mí es magnífico llegar y poder presentarle a un socio de Boca que va por primera vez a la cancha y decirle mira este es el presidente del interior que nos representa acá en Boca para mí me parece fantástico y ojalá siga así y ojalá estos cuatro años se iban para que el que venga después que ojalá sea que sea pero ojalá sea piense como piensan como nosotros que ojalá se pueda cumplir todo y que quede una base de decir bueno esto es el dirigente de Boca y así queremos que el club sea no lo que sí, sí estamos de acuerdo Facundo ¿sabés qué? Boca se había transformado en un club de elite en un club cerrado y nosotros lo que queremos es exactamente una idea contraria primero que los dirigentes no sean gerentes sean dirigentes con sus carcianos con la gente de Boca y representantes de la gente de Boca y segundo que sea un club abierto fíjate que no es casualidad que toda vez que hablamos con las peñas o toda vez que hablamos con el exterior siempre hay una preocupación por la gente siempre hay una preocupación por la ayuda siempre en los dirigentes nuestros la preocupación por abrirse al barrio volver a ser la esencia de Boca un club popular y abierto ya sé que tenemos poco tiempo pero te voy a dar esto rápido primer día que llegamos primer día de la dirigencia en el club o segundo día vamos a terminar estamos en Buenos Aires y bueno vamos a saludar a los chicos que después de las elecciones nos vinimos porque nosotros nos vinimos a las 3 de la tarde estábamos de vuelta en el micro de vuelta porque a la ida fue a la ida nosotros somos los micros que nos tiraban los Miguelitos si se acuerdan a los 2 ayer nos tiraban Miguelitos bueno así que fuimos votamos y nos vinimos tuvimos una hora y media en Buenos Aires y no le habíamos visto a Carlos a Ricky y compañía entonces vamos a saludarlo dijimos entramos entramos en el estacionamiento y yo puse paré y abrí el baúl como era antes antes en la dirigencia de Angelici vos para dejar tu auto en tu club en todo el estacionamiento tenías que abrir el baúl para que te lo revisaran no sé si lo le pasó alguna vez pero era así entonces yo y había más botones que gente no exactamente entonces hago así y me dice señor tiene abierto el baúl no le abrí para que me lo revise no no me dice no 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 entonces subo que se yo lo salvamos a Ricky y le digo vos sabés que no me revisaron el baúl no me dice Jorge primero el día que llegó le pidieron te piden a ver el baúl me dice ¿cómo le hace un baúl del hincha del hincha del hincha del socio de boca? que va a tener una bomba la cancha de boca si es socio del club y bueno en esas cosas estamos o sea bocas de todo es nuestro o sea esa es la idea Facundo esa es la idea Facundo la verdad que la idea es esa que el club sea de todos que el club sea de los socios que son los dueños del club y que nadie se apropie para hacer un círculo como estábamos por eso creo que o uno de los negocios claro además esas son cuestiones que todavía queremos esperamos saber algunas cuestiones ojalá que se sepa que sea una con una que sea pública yo ya voy a ser feliz nosotros también Facundo ha sido un gusto charlar con vos nos encanta comunicarnos siempre con la gente de afuera y con los que están adentro también del país en el interior del país y queremos mandar tu saludo grande y agradecimiento que hayas participado en nuestro programa muchas gracias a ustedes siempre a su disposición sé que hacen un esfuerzo enorme a pesar de la pandemia salen al aire así que los felicito espero que sean así y ojalá nos veamos en la cancha algún día los pueda conocer personalmente la verdadera cita es en el templo pero además ¿sabes por qué hacemos el programa? porque estamos desinspirados por ir a la cancha entonces nos parece estamos todos iguales seguimos siendo la cancha estamos todos iguales ya no sé que partidos mirar de histórico de boca por la tele sí para colmo nos toca mirar esos partidos europeos que yo la verdad ya estoy harto yo quiero ver a Boquita yo quiero ver a Boquita que sale a la cancha estamos todos iguales encima el club se saca esos videos de la bombonera de la gente militar me hace a propósito sí parece peor eso vamos a ir estamos padres no me lo muestres más la verdad que bueno ha sido un verdadero gusto estarla con vos un gusto un abrazo grande y la próxima en el templo hasta vos sí la próxima semana está bien